Este es un hacha con la cámara también, mejor hacha que yo Hola tío, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Tienes micrófonito ¿Ya has visto el último capítulo de Juego de Tronos? Hombre, hombre, es que va, va, va ¿Me estás contando? Oye, no haríamos algo así Pues me he quedado loco perdido, tío ¿Qué van a hacer ahora? No lo sé, la hermana de la... ¿Qué van a hacer ahora? No, la hermana de la... Juego de Tronos, ¿qué van a hacer ahora? Estamos aquí de videoblog ¿Ah, qué estáis grabando? Claro Te digo, ¿qué van a hacer ahora en Juego de Tronos? Pues si es que en ese capítulo lo hicieron todo Sí, van a hacer lo siguiente ¿Han visto el capítulo, no? Va a venir Sensei y le va a dar pa'l pelo que es flip Sí, ahora viene la... Ahora viene lo gordo Ahora viene el bosque viene Esa es la que tiene la de sangre caliente Esa es la bruja del bosque Esa es peor que los muertos Ay, ¿qué tal? Seguimos aquí con las fiestas Hoy hay paellas Hoy hay mermena Hoy hay ambiente Hoy la gente sale a la calle Y se queda con los amigos Y con sus grupos de peñas Y hay ambiente festivo Y vamos a ver cómo va la fiesta Vamos a ver cómo van las paellas aquí en Chester La que sepa es mejor de sabor, ¿no? ¿Cuál es la del 69? ¿Los dos? ¿Cuál es la del 69? ¿La del 69? ¿El 69? Cumple 50 igual que yo Mejor año, ¿eh? Y el mejor número Y van a estar los vértigo tocando a partir de las 5 de la tarde Vaya paella que ha hecho Come lo que come, chester ¡Eh! Eh, enhorabuena, no tiene nada enhorabuena, tío Gracias No te lo había dado aún ¿Qué bueno quedó? ¡Ey! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Cómo va eso? ¡Venga, y tú? Aquí está molendo la paella ¿Le has dado el saborcito ya? ¡Sí! ¿Le has dado el sabor ya? ¡Ya, ya! Cuando invento ahí el romerico para que no falte ¡Ya está todo ya! ¡Está! Bueno, pequeñica, pero, eh, tiene su toque ¡Ay, Joby! ¡Qué tío más grande! ¡Ay, gracias! ¡Ahora estamos en la chala tus bienes! Eso ya, eso para empezar, ¿no? Esto, ahora echamos dos tomates Y cebolla y una ensalada Ensalada ya está, oye, ¿ya para qué más? Una la paella y el otro la ensalada ¡Grabá! ¡Grabá! ¡Esta es la que va a ganar! ¡Grabá! ¡Esta va a ganar! ¡Esta va a ganar! ¡Grabando! ¡Sí, sí! Te digo yo, que esta es la que va a ganar No hay concurso, pero va a ganar, seguro Esta es la mejor paella de hoy, de las paellas 2019 ¡No! ¡No, la varias! ¿Ya estamos copiándolas? ¿A quién? No, eso se lo enseñaremos a algún mexicano a ver qué tal y que vea ¿No? Para que aprendan Como veis aquí, el ambiente en la calle Familias, amigos, las peñas, los grupos ¡Vamos ahí! ¡Y ya! ¡Vamos! ¡Esto ya va cogiendo! ¡Esto ya va cogiendo! ¡Ya, ya, ya! ¡Saluda a las peñales! ¡Saludar coño! ¡Esto va para YouTube, coño! ¡Esto va para YouTube, coño! ¡Esto va para YouTube! ¡Pero lo otro no lo agarramos! Bueno, pues ya tenemos las paellas para comer ¡Vamos a comer las paellas! ¡Esto no se pierde ni una! ¡Esto no se pierde ni una! ¡Sí! ¿Habéis ido al toro o no? ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡No somos antitaurinos! ¡No! ¿Qué es mejor? ¿Un capítulo de Juego de Toro? ¡El toro en cuerda siempre! ¡Estaban en el club! ¡Bien, Joby! ¡Bien! ¡El Pataco, el Pataco! ¡El Pataco es el que ha hecho cardio hoy! ¡Dile que habrá llave de paso del agua! ¡Poté agua para ver! ¡Bueno, nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Esto no se pierde ni una! ¡Parla la la la! ¡Hasta luego! ¡Para! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Para! ¡Para! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!